Tenemos más de 700 pescadores, más de 80 embarcaciones artesanales, tenemos cerca de 40 embarcaciones semi-industriales, tenemos más de mil señoras que hacen la comercialización de pescado. Consideramos que todos juntos, conociendo una nueva experiencia, podremos analizar mejor cuál es el sistema que se adapta para nosotros en Cabo Verde. Eso va a traer muchas ventajas para todos los actores que necesitan del puerto de pesca de praia. En primer lugar, los datos estadísticos van a ser más fiables. Vamos a poder hacer mejor la trazabilidad del pescado que es desembarcado en el puerto de pesca de praia. Vamos a poder datos al gobierno que tienen que ver con la talla del pesca. La cantidad son informaciones importantes que van a ayudar al gobierno a tomar decisiones y a mejorar las medidas de gestión y de explotación de los recursos de pesca. Que sea claro, el objetivo es que sea de forma sostenible y que se puede también traer valor económico para los operadores. Y al mismo tiempo que se busca añadirle cada vez más valor agregado al producto, al pescado, para poder ganar más. Este es el objetivo. Este es el objetivo.